Secretos de los Famosos Ex de Lupillo Rivera, su verdadera reacción de Mayeli ante este evento. El cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, se adelantó a los planes que tenía Mayeli Alonso de realizar la fiesta de 15 años de su hija Lupita Carisma, a lo que la madre de la hija del cantante se dijo muy sorprendida por el detalle que tuvo Lupillo Rivera con ella. La periodista y conductora del programa Suelta la Sopa, Carolina Sandoval o como es conocida como La Venenosa, ella fue quien se puso en contacto con Mayeli Alonso para preguntarle en relación a la fiesta de 15 años de su hija Lupita y reveló que tenía una idea, pero que jamás se hubiera imaginado la magnitud del evento que realizó el cantante Lupillo Rivera de 47 años de edad. Te pido perdón por no sostener a la familia unida como debió haber sido. Te pido perdón como hombre, como padre y estas son las cositas que te puedo regalar. Te amo y siempre voy a ser el hombre que más te va a amar. Luego de decir estas emotivas palabras con los ojos llenos de lágrimas, fue cuando Lupillo Rivera le quitó la venda de los ojos a su hija. Así fue la acción luego de que el famoso cantante llevó a su hija con los ojos vendados y no solamente le pidió perdón, de igual manera le entregó un vestido en color rosado para engalanar a la joven en su festejo de sus 15 años. Poco más tarde, Pedro Rivera Jr. publicó una foto de la fiesta y escribió, Dios me ha dado la autoridad y servir a Dios es lo mejor que he tenido en la vida, aquí celebrando los 15 años de mi sobrina Lupita, hija de Lupillo y Mayeli. A lo que Mayeli Alonso, ex pareja de Lupillo Rivera, tuvo una reacción poco emotiva, pero que a la vez dejó muy claro que realmente se encontraba sorprendida por la acción que tuvo el padre de la pequeña Lupita Carisma. Fue un simple wow, qué bello, acompañado de un emoji. Pero más tarde Mayeli Alonso reposteó esta foto que compartió el tío de su hija Lupita con el siguiente mensaje. Gracias a mi Dios por prestarme a esta princesa ya casi por 15 años, me encantó verte así de feliz en tu primera fiesta. Te amo mi peque, Dios te guarde mil años más, mija. Carisma 15, esperen los episodios de esta gran aventura que comienza ya. A lo cual muchos internautas le contestaron, Señora Mayeli, nada negativo de la fiesta de su hija que los riberas, eso esperaba para desprestigiarla a usted. Siga con sus planes y que nadie le opaque ese maravilloso día que tendrá con su princesa. Usted sí que es una gran dama, siga así y verá que Dios siempre la seguirá bendiciendo. Qué linda tú como mamita, te felicito por tu reacción y actitud, eres una super mujer, por eso te admiro mucho, que con tus hechos tapas bocas. Independientemente de lo que dirán, hay que darle gracias a Dios que tu niña es bendecida, principalmente por tener a sus padres separados pero con ella. Y segundo, tiene el privilegio de tener dos fiestas, hay niñas que ni un pastelito tienen. Muchas felicidades, Dios bendiga a tu familia. Fueron algunos comentarios que le llegaron a Mayeli Alonso. ¿Y tú? ¿Qué opinas con la reacción de Mayeli Alonso? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.